Mayores oportunidades y un lugar establecido de manera fija es lo que solicitan productores de la Unión de Comerciantes de San Juan Teanguis Manalco en la plazuela del productor en Atlixco. Raúl Flores, presidente de la Unión de Productores, comentó que se sienten excluidos de la toma de decisiones en esta plazuela. Pues que las autoridades municipales nos inviten a platicar acerca de los reacomodos que lleva la plancha del productor. Tenemos entendido que ahorita es una renta la que paga, y va a haber otro reacomodo. Entonces vemos que no nos llaman. Entonces a ver si por este medio el señor presidente nos invita a que en la próxima reacomodación del área, donde ya parece que va a estar, ya no se va a rentar nada, ya va a quedar fija, pues seamos tomados en cuenta. No, pues realmente no sabemos, ¿no? Simplemente nos notifican que, por ejemplo, cuando se trasladó, pues que nos íbamos, en lo cual coincidimos, estuvimos de acuerdo y estamos de acuerdo en estar allá, ¿no? Pero hay, pues asuntos de reacomodos concernientes a lo de la flor, donde pues no somos invitados. Y no nomás yo, ¿no? Hay otras organizaciones constituidas en donde pues no son llamadas, ¿no? Enfatizó que el comité que se tiene actualmente brinda el favoritismo a cierto sector de productores. Pues, mira, de cierta manera yo creo que sí, hay favoritismo a un comité, ¿no? Nada más, donde nomás ellos lo deciden. Entonces, pues no hay, no hay voz ni voto de las demás representantes. Vaya, nosotros sí tenemos la legalidad, ¿no? Y queremos que nos, vaya, no nos dejan hablar. Sí, o sea, no nos dejan. Como es público, pues se hace a la manera del, pues del comité que se dice que está a cargo todo eso, ¿no? Nomás es un, imagínense, es un comité nada más, ¿sí? Habiendo organizaciones con su documentación, pues no, no nos dejan hablar, ¿no? No, o sea, no. O sea, yo pienso que la autoridad municipal en sus reuniones de cabildo, pues ahí es donde debemos de ser invitados, ¿no? Actualmente, esta organización tiene alrededor de 100 agremiados los que se ven afectados en las ventas, principalmente en esta temporada de Día de Muertos. No, hay una decisión de ellos que decide, pues entre autoridad y un comité que gobierna todo eso, porque nomás es un comité. Como van llegando, se van instalando, ¿sí? Entonces, ahí sí, luego, por ejemplo, ahorita en la temporada, este, si un compañero llega, se estaciona y hay un comprador, ¿sí? Que le compra la mitad al traspaleo, tiene que salir, ¿sí? Entonces, el espacio ese, este, es tomado por otro y cuando regresa ya no hay lugar, ya se tiene que ir a otro lado, ¿no? Entonces, hay varios factores que… ¿Eso se requiere que sea el mismo? Ajá, exactamente, que seamos tomados en cuenta, pues para decirle a la autoridad, ¿sabes qué es? Que ya que se vayan viendo los espacios de las áreas, ¿no? O sea, por el caso si yo salgo, traspaleo y regreso y me meto a mi lugar, ¿sí? Sería un, por decir, un ejemplo, ¿sí? Y allí, pues ahorita, pues no… Esperan tener una respuesta satisfactoria de las autoridades, ya que aseguran que no son la única organización que padece esta situación.